En el marco de la reunión ordinaria de la Comisión Municipal de Ecología, la directora del RAMU, Reina Gil Hernández, informó que finalmente fructificaron dos años de trabajos porque la gestión ambiental ya era obsoleta. Comentó que desde 1994 el Reglamento de Ecología de Benito Juárez no había sufrido modificaciones. El pasado 14 de marzo del 2008 fue publicado en el periódico oficial. Déjame decirte que este reglamento es sumamente importante ya que nos actualiza 14 años de retraso en la normatividad que traía el anterior reglamento. La funcionaria municipal externo que con los cambios hay nuevos capítulos muy relevantes que tienen que ver con la bitácora ambiental que sirve para la actualización del programa de ordenamiento ecológico local, el POEL. Gil Hernández apuntó que con las modificaciones habrá mayor discrecionalidad para la aplicación de multas y sanciones. Por otro lado tenemos capítulos importantes de sanciones ya que actualmente nos hablan de 20 a 15 mil días de salario mínimo pero está abierto, es muy discrecional lo cual permite que a veces uno sea injusto con las situaciones o las deje uno al criterio personal de la actividad o el daño ambiental que se haya hecho. Al respecto, la directora de ecología de Benito Juárez abundó que ahora las especificaciones son más claras sobre cuándo se podrá o no y sobre qué parámetros se sancionará a quienes atenten contra el medio ambiente. Por otra parte, el Comité Municipal para la Protección y Rescate de la Tortuga Marina dio a conocer que durante 2007 se detectaron 2.806 nidos, se liberaron 240.067 crías y se rescataron más de 323.000 huevos de quelonios de las especies blanca, caguama y carey. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informo para la televisión, Carlos Águila Arreola.